Bueno, bueno, para todos aquellos enamorados que hoy están aquí nuevamente, bien acompañados con mucho cariño. Esto es el grupo Quintana, el grupo más pagado, más bailado, más gozado, hoy para que ustedes lo disfruten. Y el grupo Macao es de Nueva York. ¡Oyelo! 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 ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar con los filmes! ¡Para sonidos de lágrimas! ¡Es de Teguacán! ¡Oy con qué! ¡Oy con qué! ¡Oy chingada con qué! ¡Esta noche! ¡Hasta con su chito y chapa! ¡Vamos a patapa pepe! ¡Alguien! ¡Es de Teguacán! ¡Esta noche! ¡Es de Teguacán! ¡Alguien! 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 ¡Esa chita con gambera! como dice como dice y como lo atraviesa el fútbol es el ser la hermosa diabólica y con el club SGA vamos Cristalito Gonzalo con su pequeño ángel los hijos de la noche super amigos Caragüecho, Dani Félix Castermanía siempre contigo siempre contigo Juanito Chavito Chester Juan Martín Caldejo somos primos y seremos acá en el apocalipsis por siempre nos llamaremos internazionales Anche los apocalipsis Anche los apocalipsis Chavito Chester arituales venezolano arituales acaso apocalipsis jarri y todos los traviesos todos para la canta gracias por el refil y ese chiquillo acá en el apocalipsis San Cristóbal que topan el famoso peli junior y todos los homies Ramona Azucay San Cristóbalito el Bello a la peli junior Riturno el tocco Dr. Goldi Bade Bade 在登去了 Marmese Air Nostradius Suc Kids Ven En radi iff ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!